¿Qué va? ¿Qué va? ¿En qué entiendo? ¿En qué? Te invito a ir. Relax. ¿Madame? 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 ¿Pasa que yo eso? ¿Cómo? 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 ¿Quién se viene? Me refié. Me refiaba. Me refié. Se va, soy yo. Estoy haciendo esto. Me refiero, estoy haciendo esto. Lo es que? Me refiero. y ya ah ¡Ay, mamá! ¡Ah! ¡Adiós! 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 ¡Hey! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Gracias! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Matt. Manafpfie. En p delicatecuин. En pisteie au feu Bioí Streets. Yo mon québécois, Eddie Johnson. mi hijo es un maldito americano y aqui Pero ese es el hermano para el amigo Mi hijo se sienteven para el hermano Suscríbete ¿Qué pasa si no eres hijo de pie en約en? ¿Qué pasa si no eres hijo? No, los niños se sentaron a asesas de miel y podemos conocer que no eres hijo de la vie Y te acuerdo que no eres hijo de mi hijo Me dijo No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¿Cómo me haido el hombre de la moneta? No. ¿Cómo te sé a ti? No, no. No. Ay, Dios. ¿Cómo está la moneta? Espera. Bueno. ¿Crees que me hubiera? Debo les... Decirle a todo eso. El hombre. Lucifer. El Satan, el deirdre. ¿Demon? ¿Abi, demon? ¿De録amos? ¿De fresco, ad המos? ¿Cómo lo hemosiculuado? ¿De acuerdo? Me... Pero no se puede, me pregunto a las cosas que no me voy a hacer. No Sir, no me hacen nada. No se me ha muchas cosas. Sí, ¿verdad? No me haces. No me haces algo así. No me haces. Eso es lo que quería. No me haces. No, no me hagas nada. Dios. Yo mi amable y esto te dice un bojo, y le dió a una. Y le dió a una puerta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. home, no, no. Tom, no, no. C'est ce qu'il a passé. Come on. Han? 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 Jesus Christ. Han? Han? ¡Ay! 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 ¿De cómo le건� Independence?! ¡Ay! Sí! Todo es malo. Quí interesa el episodio de miriña. ¡Oh, dijesus! ¿Más este día? ¿Que te quiere decir? ¡Sobre! ¡I언 me dice mucho! ¡Fοrez! el pastor la ya y y y y y y y y en el maestro y en el maestro No, 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 no. Eso es un tipo de tratamiento que se siente. Eso es como la de Dios, eso es una especie de tratamiento que nos ayudan a hacer. Lo que hacemos es verdad, es una vez que vamos a platicar y así. Es verdad, no, ya dijo que a su vez, no vamos a platicar. y 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 bien y 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